¿Cuál es la historia de las Malvinas? Uno fue con sangre y el otro lo podemos festejar, que importante es cuando se puede llegar a un logro a través del diálogo, a través de la palabra y bueno, yo creo que eso hay que marcarlo y marcarlo muy a fuego porque estos son los métodos que la vida moderna nos lleva y poder tener los resultados que todos esperamos. Así que esto para nosotros es una fecha muy grata, muy de regocijo, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso es que vos ves la gente que viene, la gente que festeja este momento, los chicos. Entonces bueno, yo creo que la historia tiene que estar basada en estos momentos. Gracias.